¡A parar, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Más duro, no se les escucha, por favor, acérquense más, más cerca, que se oiga por todo San Francisco, que se oiga por toda la ciudad, que nos escuchen nuestro llamado, nuestro clamor. ¡A parar, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! ¡Primero los primeros! ¡Salud y educación! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! ¡Primero los primeros! ¡Salud y educación! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! ¡Primero los primeros! ¡Salud y educación! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! Primero lo primero, salud y educación ¿Por qué usemos y matan? ¿Por qué no nos asesinan? Y somos la esperanza de América Latina ¿Por qué no nos asesinan? Y somos la esperanza de América Latina ¿Por qué no nos asesinan? Y somos la esperanza de América Latina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan y tomo la esperanza de América Latina? Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se están matando en este momento. Digo no más. No se están matando en este momento. Digo no más. No se están matando en este momento. 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 Non se están matando en este momento. Así que a todos aquí, especialmente a nuestros ciudadanos de Estados Unidos, estamos pidiendo que les apoye a esa petición. Tenemos el link a esa letra y la petición está detrás de todos ustedes. Quiero terminar con una cosa que mencioné en el principio de este evento. Esta reforma está demandando a los congresistas de implementar la ley. Pero como todos saben aquí, y como hemos aprendido de organizaciones africanamericanas aquí en la región y en otras partes del país, reforma y defensa es solo el primer paso. Estamos pidiendo la abolición de la policía y la fuerza militar. ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para bailar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para bailar! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para bailar! ¡Viva el paro nacional! ¿Qué decir usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy! Soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante, soy, no quiero estudiar, para cambiar la sociedad vamos a la lucha. Bueno, si me permiten ahora voy a decir unas palabras en español que escribí de lo que está pasando en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Me preguntan muchos. Hoy me despierto lejos de casa, con mucha nostalgia de no estar en Colombia. Y lo primero que veo son las redes sociales llenas de indignación, rabia, impotencia, sangre e injusticia. Estoy asombrada de lo lejos que ha llegado todo esto. Y aunque me rompa el corazón saber que muchos han perdido la vida, me llena de orgullo saber como todos estamos unidos. Todos estamos teniendo empatía, solidaridad y compromiso para generar un cambio. Creo que como colombianos estamos cansados de la misma historia, de estar marcados por la corrupción, el mal manejo de los recursos y la falta de equidad. Colombia está luchando por aquel abuelito que murió esperando una cita médica en la EPS. Colombia está luchando por la madre cabeza de familia que sale todas las mañanas a buscar comida para sus hijos y muchas veces su único alimento es una guapa nena con pal. Colombia está luchando por esos docentes que dan lo mejor de sí mismos en las zonas rurales del país. Y no tienen ni recursos, ni herramientas, ni garantías ni salarios dignos. Colombia está luchando por todos los niños de las regiones apartadas que deben caminar horas y arriesgar sus vidas para poder llegar a un salón de clases. Colombia está luchando por aquellas mujeres que llevan décadas buscando a sus esposos o hijos que muy posiblemente fueron pasados por falsos positivos. Colombia está luchando por el líder ambientalista que silenciaron los fusiles al defender lo que nos pertenece. Colombia está luchando por el estudiante de un deudado que tras pagar su carrera sale a la vida laboral con sueldos indignantes. Colombia está luchando por el campesino que madruga todas las mañanas a vender su papa por un precio sumamente bajo. Colombia está luchando por todas las violaciones cometidas por la fuerza pública. Colombia está luchando por el miedo que le tenemos a la policía cuando se supone que son ellos quienes deben protegerlo. ¿Qué está pasando en Colombia? La respuesta es sencilla. Colombia abrió los ojos. Colombia despertó. Colombia despertó. Bueno, bueno, mi gente, vamos a grabar un video de Hondrones, por fa. Solo tienen que voltearse mirando hacia la ciudad de San Francisco. Todos los avisos si quieres los pueden poner adelante en el andén hacia este lado de la ciudad. Y vamos a hacer un grito colectivo. Dos gritos para que quede grabado y hacer una edición. y vamos a mandar este apoyo también audiovisual a todos los medios en Colombia entonces solamente pueden ir hacia allá por favor girarse hacia la ciudad de San Francisco, levanten sus avisos pongan los avisos en el rizo si tienen pancartas grandes we're gonna film a video in drone so if you can all please face the city, San Francisco City and we're gonna do two collective sentences desde San Francisco, California, apoyamos el paro nacional y segundo vamos a gritar Uribe Paraco, el pueblo está berraco venga venga ¡Uribe para el cuijo de puta! 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 ¡Gracias!